Este es un asalto musical Tal vez mi nombre pronunciarás Y algunas veces me soñarás También a veces a mí me pasa igual Si sientes frío en tu corazón Igual que yo Si te atormenta alguna canción Igual que yo Es que me quieres igual que yo Es que me adoras igual que yo Es que no ha muerto todavía nuestro amor Muy triste verás Las horas pasar Y alguien te dirá Que yo vivo igual Tal vez mi nombre pronunciarás Y algunas veces me soñarás También a veces a mí me pasa igual Si sientes frío en tu corazón Igual que yo Si te atormenta alguna canción Igual que yo Igual que yo Y alguien te dirá Que yo vivo igual Que yo vivo igual Muy triste verás Las horas pasar Y alguien te dirá Y someone te dirá Que yo vivo igual Mi alma Y финal Y alguien te dirá Que yo vivo igual